Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos y amigas? Sean bienvenidos a Historias Impactantes con su amigo el caraquín, caraquinero, el día de hoy reportando de que el huracán Grace pues está aumentando de categoría y está comenzando a llegar, está comenzando a golpear lo que es el puerto de Veracruz. Aquí en imágenes podemos ver de que el mar, amigos, el mar se está saliendo, ya se están quitando las lanchas, ya se está quitando todo lo que se encuentre a la orilla de este golfo, de este mar, amigos, aquí en puerto de Veracruz, ya que el huracán viene potente, el huracán viene muy fuerte, el huracán viene muy arrasador, amigos. Aquí podemos ver pues como, como el agua sale, pues debido a los fuertes vientos que según mediciones alcanzan 170 kilómetros por hora. Pues amigos, estas son las imágenes, no sabemos qué pase que apontezca posteriormente, por lo mientras, pues esto es lo que se tiene al respecto, así es como el huracán Grace está entrando al puerto de Veracruz. Veamos más imágenes, ustedes qué opinan, qué consideran, comenten, ahorita el puerto de Veracruz está comenzando a entrar en una fase de alerta. Gracias. Gracias.